Caleb Di Masi saltó en contra de Salas por supuesta insolencia. Caleb Di Masi compartió una serie de historias en las que apunta en contra de su colega Salas. Acuérdense que a los que les das la mano no siempre te la devuelven. Gracias a Dios no la necesito. Y el que se está pagando no soy yo. Escribió Caleb adjuntando un screenshot de Whatsapp donde se observa que su amigo lo habría expulsado de un grupo en común. Seguido de esto, el cantante relató cómo fue que tuvo un cruce con su compañero. ¿Sabes por qué me da bronca y por qué subo eso? Porque a los huachos los cruzan en el baile y te rebajan con la mirada porque están con su bandeja, te miran cortes piolas. Y la otra vez que te encontré yo con mi bandeja, que éramos una banda y sabés que la verdadera bandeja. Te vine, me viniste a saludar y te saludé. Y siempre te dio el respeto así como se lo doy a cada persona que me viene a saludar y lo único que te dije es que me pida perdón. Y me pidiste perdón, me dijiste que estaba todo piola a la tiraceta. Amigo, no estás cabrón, estás cabrón. Y conmigo flasheaste. Si no me nombraste, usaste palabra mía hasta tu primer tema, amigo. Siempre te tiré la buena. Y respeto para todo, ¿eh? Pero conmigo flasheaste, perro. Y te bajamos el pony al toque. Se desconoce la situación en que Salas le habría pedido perdón a Caleb, pero hay una posibilidad de que se trate de aquel momento en que Alejo y Marcianeke, en conjunto de Salas, bajaron al cantante de Turraca de un proyecto musical en el cual participaba. Y nada, los pibes vi ahí que se fueron los pibes al rodaje, mis amigos. Y nada, estaban haciendo ahí un temita en el que estaba yo, pero bueno, ahora no estoy. Por ahí le mandé re feo, le mandé re mal y nada, no te doy. Los pibes me sacaron porque es malísimo.